La idea es apelar y abocar al pedido de la responsabilidad social empresaria y no empresaria, sino también de fundaciones y asociaciones que quieren participar y colaborar en el municipio en cuanto a dar donaciones, en cuanto a aportar su trabajo para recuperar espacios verdes y de esta forma no solo recuperarlos, sino también darle un tinte distintivo a cada una de las plazas que en la mayoría están descuidadas o perdidas la idea es poder recuperarles de esta forma, generar un espacio donde tenga una temática particular o algún aporte de distintos sectores de la sociedad y empresas que quieren participar esto está enmarcado dentro de lo que es el programa de Padrinago de espacios verdes que estamos llevando a cabo desde la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, donde más de 20 empresas están sumadas y también no solo empresas, sino como les decía, hay muchas organizaciones y fundaciones que están participando y muchos profesionales que están aportando su trabajo en forma gratuita para poder aportar y beneficiar a la Ciudad de Salta. ¿Qué barrios cuentan con la necesidad de trabajar en una plaza? Bueno, eso es lo que estamos diseñando dentro de la planificación que tenemos de recuperación de espacios verdes, tenemos barrios como el Huayco, barrio El Bosque, barrio El Carmen, donde están incluidos y así muchos barrios que la idea es poder recuperar y darles un espacio verde propio y con las condiciones que corresponde para que de esta manera tengan el disfrute de todos los vecinos. También un mensaje para los vecinos, justamente para que cuiden estos espacios verdes. Sí, obviamente nosotros siempre apelamos a la participación ciudadana en este sentido, el hecho no solo de utilizar y aprovechar el espacio verde, sino también de tomarlo como sí y cuidarlo y hacerse cargo de las responsabilidades que les competen a cada uno. Nosotros como municipio de limpiarlo y tenerlo en condiciones y los vecinos de cuidarlo y evitar desmanes, vandalismos, roturas y el ensuciarlo, que es lo que genera que el espacio se vaya perdiendo y de esta forma se vuelva inútil para todos los vecinos.